Hola carnal, ¿cómo te ha ido? ¿Yo? Bien hermano, gracias a Dios ¿Y tú? No la hice, te deseo lo mejor, yo me voy Me nace del alma, cantarle a mi pueblo A esta tierra hermosa donde yo nací Recordar mi infancia, sufrir desde niño Amores ingratos que siempre perdí Soy uno de tantos que dejó su tierra Me fui para el norte para progresar No cambio mi suerte, seguí la miseria Buscando a mi pueblo pensé en regresar Mi tierra bendita de Santa María Que en tiempos de lluvia suele enverdecer Los cánticos de aves que siempre contemplo Hermosos conciertos van a atardecer Esta es mi tierra compa Y es por nada de hueco Aquí está mi tierra que por nada cambió La casa de adobe que un día yo finqué Mis padres queridos siguen trabajando La tierra y la siembra jamás dejaré La tierra y la siembra jamás dejaré Mi tierra bendita de Santa María Que en tiempos de lluvia suele enverdecer Los cánticos de aves que siempre contemplo Hermosos conciertos de aves que siempre contemplo Hermosos conciertos de un atardecer